Buenas tardes, estamos en Calvía el día después del K42 Mallorca Un K42 muy duro con 3.300 metros positivos de desnivel Y con el campeón Jordi Gamito de CompreSport Enhorabuena Jordi Muchas gracias Una gran temporada, la que llevas hasta ahora Cuarto en Transrancanaria Y con esta creo que es ya la tercera victoria de 2017 Pensando en el Ultra Trail World Tour como principal objetivo del año Pero también corriendo algunas carreras que, digamos, te tocan un poco el corazoncito Porque me comentabas ahora que justo acabo de abrir inscripciones Real Machicoz Una carrera que tú prácticamente eres un fijo cada edición Sí, bueno, ya te digo Estuve cuando hice la primera UTMB, pues al cabo de tres semanas no me sentía recuperado Pero bueno, quería vivir la experiencia Y ese doble kilómetro vertical que tiene, pues nada más salir, pues ya te digo, es una de las carreras que me motiva ¿Cómo que doble kilómetro vertical? Cuéntame, cuéntame, o sea que el pueblo está a 900, ¿cuánto subes? Subes, bueno, el pueblo está a 2.900, subes a 2.900, nada más salir en, creo que es un tramo de 10 kilómetros El Monsant de Payars El Monsant de Payars, creo que sí Y bueno, pues ya te digo, la primera vez que estuve ya nada más llevaba mil Ya decía, joder, aún me queda bastante, pero bueno, ya te digo que es una de las carreras que más he disfrutado en el Pirineo Catalán Y este año, por poco que pueda, y aunque no venga recuperado de UTMB, pero puede ser una de las carreras que quiero vivir este año en Cataluña Este año hay cambios en la organización, me comentaban, parte del equipo que ha llevado la Machicochas a donde está Pues por el cansancio de tantos años ha decidido tomarse un descanso Lo asume Jordi Marco ahora como cabeza de la dirección Y me comentaban que se van a centrar en la que es quizá la parte más panorámica, más concentrada, más vistosa Y van a hacer 58 kilómetros, puede ser, este año Son 58 kilómetros y desnivel creo que suben, son 5.800, creo Y bueno, pues estas carreras que son un poco disminuidas en kilometraje y aumentadas en desnivel A mí principalmente, que soy más montañero que no corredor, pues son las que me motivan Y bueno, es que os animo a todos para vivirla, vivir la experiencia Porque aparte de una carrera, es todo lo que conlleva detrás Es una carrera que está hecha por corredores y para el corredor Entonces todo el pueblo se involucra Y bueno, yo ya te digo, la vez que estuve disfruté como un niño chico Y este año pues volveremos porque es una fiesta del trail A ver, dentro del estilo de la carrera, lógicamente tiene el sello de Alpin Ultras Desde hace varias ediciones porque, pues como Ultra, pues tiene más de 42 kilómetros Además, es una carrera donde es importante tener movimientos técnicos y saber moverse en la montaña Y lo tercero, es hecha por y para la gente del pueblo Entonces, obviamente ya nos comentabas que eso es algo que tú disfrutas Pero esto de la fiesta del después, el banquete final ¿Por qué todo el que está en Machicots te habla tanto o más que de la carrera? De la cerveza, de la carpa, la comida, el concierto Porque, bueno, normalmente nosotros, que yo me considero un popular Y nada más, pues a veces, muchas veces, pues terminas la carrera Ha ido bien, no ha ido mal, te tomas una Coca-Cola, una cervecita y te vas para casa Entonces, bueno, esto es un poco triste Entonces, en real, pues terminas, el día antes hay fiesta Mientras está antes de la entrega de premios y después hay conciertos Y la gente no se va a su casa Entonces, la gente disfruta el día hasta, no sé si son las 6 de la tarde o así Entonces, bueno, vives el trail de otra manera Convives con los amigos y los que amamos este deporte Y, bueno, pienso que es una parte importante El Pallar Sobirá, que es la región donde está enclavada Rial Es prácticamente Pirineo catalán Y para poder ir en familia, quizás fuera de Cataluña no se conoce bien Que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene desde una red de trails montadas Tiene el descenso de la Noguera Pallaresa, un tramo emblemático ¿Qué más cosas crees tú que valdrían la pena Para poder ir con tu pareja o con tu familia y echar tres días allí? Bueno, pues a ver, tranquilamente, pues ya te digo, aparte de correr, pues puedes hacer rafting Puedes hacer canoing, hidrotubo Entonces, bueno, para los amantes a la montaña, poder coger la familia e irte tres días Pues bueno, es un buen lugar encantador para poder desconectar Y vivir una experiencia en plena montaña, en plena naturaleza Y con varias actividades para hacer Entonces, si no vas a estar parado durante el fin de semana Y encima vas a estar a gusto, rodeado de gente que amamos este deporte Pues es que no se puede pedir nada más Para terminar, de las ediciones que has estado tú en Machicots Dime alguna anécdota graciosa, curiosa Que te haya ocurrido, que a priori no se la imaginaría el popular O algún momento que te llegara al corazón Mira, me llegó al corazón la carrera, ya te digo El doble kilómetro vertical, me gustó muchísimo Y durante, bueno, todo el tramo y todo el trazado, ya te digo, que me encantó Y para que yo repita carreras me tienen que llenar por dentro Y esta es una de las carreras que repetiré Y segundo, pues bueno, cuando terminé Normalmente siempre termino con mucho hambre Porque llevamos todo el año collados con dietas y demás Y joder, hostia, había fideuá para comer Había también pollo en salsa Las mujeres del pueblo cocinando Hostia, es que no nos faltó de nada Entonces es por eso que vuelves Aparte del recorrido y del circuito Poder estar con los amigos Pues hostia, ya te digo Es que es un fin de semana completo Pues nada, ya sabéis Hacer caso a Jordi Si vas a Machicots por la carrera Volverás por la comida Eso seguro Muy bien, nos vemos en Rial Un saludo, nos vemos pronto Cinco minutos hemos sacado Justo Ya te he dicho yo, estaba todo controlado Claro, le tengo miedo a mí Pero no le tengas A ver, lo que tienes que saber Al final es lo que dicen que no es No hay respuesta sino pregunta No hay respuesta sino que no es lo que dicen que no es